¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Nilsson Vera y les traigo un nuevo video para el canal. Estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3. Estoy jugando aquí en un nuevo local, estoy jugando en el online en partidas multijugador porque tengo un ch... O sea, no sé si es mi internet o si es el internet del anfitrión, pero bueno. Lo que les iba a comentar aquí en este video es de que algunos de ustedes, ahorita me acabo de pasar, estaba chetando dos cuentas en GTA. Algunos de ustedes, bueno, no sé la persona que se identifique, pero se suscriben por interés porque, o sea, está bueno, digamos. Bueno, ¿quieres algo? Entonces, pues, gánatelo, ¿sabes? Participa en mis concursos que hago por Facebook, tanto como YouTube. Participa. Si no te gustan mis videos, pues, no te suscribas. No porque te diga, ah, sí, es que te voy a chetar una cuenta, suscríbete a mi canal. Aunque yo no obligo, ¿saben? Yo solo digo, pues, aquí está mi canal. Si les gusta, se le dan like, comenten y suscríbanse. Pero no es obligatorio porque antes me llegó un mensaje que me decía, ya me suscribí a tu canal, cheteame la cuenta. O sea, fue como que se me estuviera obligando a que, si se suscribe a mi canal, le tengo que hacer un favor. O sea, no, compañero. Si tú te suscribes a mi canal es porque te gustan mis videos. Y si no te gustan mis videos, pues, no te suscribas. Y, o sea, si no te suscribes, dale like o lo que sea, pero no te suscribas por interés porque es lo peor que puedes hacer. Y, pues, nada, sin, sin, ya, acabando esta charla motivadora que les acabé de dar, pues, ahorita sí me voy a concentrar. Y discúlpenme, no sé si ya lo dije al principio, discúlpenme porque el video, el, 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 mi voz suena más atrasada que el video. No sé por qué, pero bueno, este, discúlpenme porque la pantalla está arriba y no puedo estar, este, no puedo, no estoy virulo para mirar arriba y acá abajo al mismo tiempo. Entonces, quiero que me disculpen porque voy a estar mirando para arriba para, para ganar, básicamente, la victoria. Y, pues, estoy, que se me acaba la, que se me acaba, que se me apaga la, la, la tele casi, que se me apaga la, la laptop, coño. A ver. Ya, estoy jugando aquí, como les dije, no estoy jugando en el modo campaña ni nada por el estilo, estoy jugando en el, en el, en el, en el local. Pero estoy jugando en modo, en modo veterano, por eso me están sacando la, la caquita y ya dan 15-0, o sea, estoy bien reculeado. Y, pues, nada, ahorita sí, para afuera, compañero, chuputa madre, chuputa madre. Genial. No, cabrón. Chuputa madre. Bueno, está, está un poco de complicado. Ay, por cierto, algo más les iba a comentar, o sea, yo, 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 yo ahorita estoy grabando este juego, es para informarles de algo, pero es que ya no me acuerdo de qué les iba a comentar. Ay, güey. Ay, 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 ya, ya. Bueno, no, 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 no es así importante, pero me acabé de crear un grupo donde todos ustedes se puedan unir y donde haré, este, cheteos a la mayoría de ustedes. What the fuck, ¿por qué se me movió así? A ver. Pero bueno, lo metí doble baja. Puta madre, güey. Y, pues, nada, si quieren que siga haciendo más videos en 2.0, voy a tratar de arreglar lo que viene a ser el, el, la voz con el, con el mando, o sea, con el mando, con la, con el, la voz con el juego. Eso ya lo haré más tarde. Y está lentísimo el mando, o sea, se me, bueno, ese ya lo configuro más luego. Cuidado por aquí, me tienen fichado. Me tienen fichado, compañero. Desapareció. Desapareció, compañero, a ver. Güey, no sé si es la, la palanca del joystick o es que es el mando, güey. Cuidado, compañero, que con rifle no apuntes a nadie. Puta. Chingada. Ya me quedo sin munición, me quedo sin munición, repito, me quedo sin munición, me quedo sin munición. Uf, por lo menos ya conseguí la torreta hasta de aquí, a ver, perfecto. Perfecto, compañero. ¿Cuál es la otra arma? ¿Cuál es la otra arma secundaria de esta de aquí? A ver, vamos a ver. Es la metralleta esta, perfecto. Vamos a ganar. Muy bien. Güey es jodidamente mal. Wtf, se van a pasar por el lado, mi no me mata. A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Todo perfecto aquí, vamos recargando aquí. Muy bien, perfecto. Todo tranquilo. Por aquí, nadie por aquí, nadie por allá. Perfecto. Perfecto, compañeros, perfecto. Que todos se pusieron ahí. Todos se coordinaron para que los mate. Muy bien, por Dios. Esto me está sirviendo a la jugada espléndida. Uf, no quería morir, no quería morir. Vamos a utilizar lo que viene a ser esta torreta aquí. Que los juega de un tiro. A ver, muy bien. Quien se asoma, quien se asoma. Sé que estoy ahorita campeando un poquito. Pero qué chucha. Estoy hoy... No sé, no sé. No sé cómo me siento hoy día, ¿sabes? Mañana tengo que exponer. Hoy día es domingo. Mañana lunes tengo que exponer. Me acaban de matar con una puta granada. Así que nada, pues compañeros. Ya saben que si quieren que siga jugando más juegos en 2.0. E intenten arreglar lo que viene a ser el flashback de la capturadora con la cámara. Solo coméntalo. Wtf, 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 wtf. Vaya forma de recargar más lenta. Más lente. Y es que voy a quedar en último. Bueno, en último. Si es que quedo también. Si es que quedo. Si es que quedo. No sé cómo lo vi en el mapa. Ya se manda aquí. Afuera. Genial. Doble. Estoy mejorando. Cuidado. Puta. Es que la miré. Y no la. Bueno. Si es que no se puede hacer nada. Bueno, aunque sea que quiero quedar en tercero o no. Aunque sea. Aunque sea. Chucha. No me digas. No me digas. No me digas eso, wey. Cuidado, compañero. Que alguien te siga atrás tuyo. ¡No! Uf. Se me ha salido muerto ya de ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El doble y su round. El doble y su round. Doble y su round. Puta. Man. Es que este wey se le apresa a la nada. Ya me falta poco. Para. What the fuck, nigga. What the fuck. Dale. Puta. Puta. Voy a un francazo que me acabo de meter ahí. Que lo tengo atrás, que lo tengo atrás, que lo tengo atrás, que lo tengo atrás, que Putas. Es que no me mató el de atrás ni me mató el que tenía en el frente. Esa es la buena técnica. Disparar y agacharte. Mientras disparas, te agachas. Cuo puta que me quita la baja. Puta madre. Es que no me agacho ninguno. Venganza. Venganza. Todo el bicho round. Todo el bicho round. Todo el bicho round. Todo el bicho round aquí. Todo el bicho round. Todo el bicho round. Toda puta madre. Deja me entrar. Este güey estaba atrás mío Con razón que no me dejaba entrar A ver ¡Poh! Un francazo Que te vas a caer Para cagar para atrás Puta Bueno, por lo menos no me hice la doble En tiras a la cabeza 28.54 Lo veo es como que un poquito Un poquito difícil de alcanzar Putas, es que no es que vaya tan Es que voy Jue puta, no me esperaba Me pica la nariz Me pica la nariz A ver No, chicas Tu madre Puta Me bajé algunas ahí ¿Sabes de qué se me vino a la mente ahorita? Se me vino a la mente como Puta madre Si no tenía balas Por Dios Qué malo que soy Permiso compañero Permiso compañero Puta en el aire Se me vino a la mente ahorita Cuando Fernanfloo Comenzó sus inicios Aquí jugando el Call of Duty Fernanfloo Al Call of Duty 3 Obviamente Sí güey Se acaba el puto tiempo Y es que no me baja aquí a nadie No, que te mueras con tu propia bomba Pero bueno, me mató Vamos, quiero hacer la última muerte No O sea, quiero matar Quiero matar a Lul La Quiero ser el que mate el último No, si es que voy a ser el que muere el último Fui la No fui la última muerte Güey No fui la última muerte O sí, vamos a verlo Sí güey Sí fue Sí fue Pero no salió Quien hizo la última muerte Bueno, no quedé tan mal Fue 38 De 28 muertes Casi 10 muertes Que me hicieron a mí Y 10 que me fui de ventaja Pues nada Solo espero que el video te haya gustado Y ya sabes que así me puedes regalar Un muy gusto Compartirlo con todos tus amigos Suscribirte al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y si quieres ver más videos En 2.0 Con mi hermoso rostro Suscríbete Adiós